Cuando yo te diga, vas con la respuesta, él se va a agachar, te va a ayudar. Ojo que no te haga trampa, a ver si tira boca, ¿no? No. A ver si con el tema de que se va acomodando, va recibiendo. Bien, sin dudarlo, en la boca es sí, en la mejilla es no. ¡Ya, Mara! Abrazalo, abrazalo. Abrazalo, abrazalo. Ay, casi, ahí está. Bueno. Mara, ¿cómo lo ves a él? ¿Lo ves como un amigo? Sí, lo quiero, un montón, pero como un amigo. No le das la oportunidad para que se conozcan. ¿Ahora? Ahora lo vas a ver de otra forma. Claro. Eso empieza otra cosa, puede ser, pero así de una... Bueno, estuviste muy tierna diciendo, no, nos vamos, nos vamos. Ahí está. Ahí está. Ahí está.